que tiene grandes temas para compartir este espacio llamado El Reto. Esta noche vamos a tener una entrevista, una conversación muy buena, muy interesante con una consultora de... ...los semáforos y nos vayamos reintegrando a nuestra vida cotidiana. Esta es definitivamente ahora la oportunidad de conectarnos a través de los medios digitales y es ahora la oportunidad de empezar a trabajar de manera digital para que no volvamos a tener todos los problemas que hemos tenido. Por ahí veo que mi querida Katia ya está conectada. Enseguida te voy a dar el paso. Bienvenidos a todos. Una vez más, buenas noches con todos. Comenzamos este espacio del reto. Vamos a darle paso a mi querida Katia. Están conectados y están siempre pendientes. Un abrazo muy grande para ustedes. Hola, mi querida Katia. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Gusto estar aquí con tu audiencia y compartir un poquito aquellos conocimientos para empoderar aquellos negocios que necesitan hoy por hoy más que nunca digitalizarse y seguir y no estancarse por este tema del COVID. Excelente, excelente. Sí, eso estábamos haciendo una pequeña, una breve introducción y justamente mencionábamos eso, ¿no? De que hoy por hoy la cuarentena ha obligado a muchas personas a tomar en cuenta otra vez la tecnología para llevar a cabo sus negocios, pero que no es solo por cuarentena que debemos trabajar, sino de aquí en adelante los medios digitales definitivamente van a ser la mejor manera de llevar. A mí me encanta hablar de temas para los emprendedores, el emprendimiento en el Ecuador, no solo ahora, desde hace muchos años. Hoy por hoy, una vez terminada esta cuarentena, estoy seguro que los porcentajes van a crecer muchísimo más, vamos a ser muchos más las personas que emprendamos, porque la situación así lo amerita. Así que tú. Estamos con un problema, yo no te escucho, mi querida Katia, no sé si tú me estás escuchando. Sí, se cortó un poco. Mauricio, efectivamente, la coyuntura del COVID ha hecho que todas capacitarnos, como tú bien lo decías, porque aquí yo quiero puntualizar un tema. Cuando nosotros procedemos o queremos digitalizar un negocio, esto no se lo consigue de la noche a la mañana. Es un proceso, en realidad, de entender primero cómo funciona el mundo digital, cómo yo estructuro primero mi negocio. Yo soy muy consciente de cuáles son mis debilidades, mis fortalezas en mi sector, como tal, como negocio puntual. Y en base a eso, identifico diferencias. Porque el marketing digital, hoy por hoy, cada vez es más extenso. Yo no paro de igual de estar capacitándome, porque hay muchas cosas. Cada día hay nuevas cosas. Entonces, que los negocios entiendan que no es cuestión de lanzar un post, de tener mi negocio, debe tener una página digital. Si quieres tener un crecimiento sostenido, pues debes arrancar con una página web. Y de ahí arrancar con una serie de estrategias que las iremos viendo. Pero es importante puntualizar esto, ¿no? No es un constante, pues te va a llevar muchos frutos, porque puedes, el radio de acción es mucho más grande. Yo ya no estoy pensando solo en Quito o solo a mis vecinos, si no puedo extenderme a todo el Ecuador, extenderme a nivel internacional. Claro, dependerá si estamos del... Definitivamente, lo que tú comentas, para muchas personas ya el tema digital parecería que no es tan misterioso. Todo el mundo, o gran parte de los que tenemos un teléfono inteligente, ya manejamos un Facebook, un Instagram, un Twitter y algunas otras páginas ahora que está de moda el TikTok. Pero la gran mayoría de nosotros, para formalizar o formalizar lo de alguna manera, en nuestros emprendimientos. Yo soy uno de ellos. Yo he iniciado esta etapa de mi vida y la inicié en televisión y la quería contar con los medios digitales. No soy un experto, estoy en el aprendizaje y es justamente por ahí donde personas como tú, en consultoría, en estos temas, es muy importante que nos vayan guiando. Entonces, partamos desde el inicio, como quien dice. ¿Cuáles son los primeros pasos? A la era digital. Vamos a arrancar por ahí. Vamos a tener un pensamiento disruptivo y decir, por el confinamiento he acelerado más y yo debo pensar en hacer negocios completamente diferente a como lo venía. Siempre lo hacías en los medios convencionales que cada vez de pronto van teniendo menos impacto y van generando más impacto los medios digitales, porque ahí es donde está la gente, donde ahí están las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Como lo venía haciendo, ya no me está funcionando, ya no va a funcionar o va a funcionar cada vez menos. Entonces, tengo que prepararme cambiando el chip para comenzar a pensar de manera digital. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, podríamos decir pues yo me preparaba, me capacitaba, planificaba, ¿no es cierto? Organizaba voy a buscar el local, dónde va a estar el local, qué horario de atención. Así lo hubiéramos pensado antes, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi nicho de mercado? ¿Dónde 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 va a ser mi nicho de mercado? Creo que ahí va a pegar mi negocio. Así hacíamos, ¿no es cierto? De alguna manera. Identificar esto. Entonces, yo en las consultorías que hago, que ayudo a los negocios, e incluso ahora, no solo negocios, sino la opción podría ser comenzar a vivir de aquellos conocimientos que tienen haciendo una marca personal. Vamos con una, un diseño de una estrategia de negocios y de marketing digital. Y me explico. Con el análisis, luego con el diagnóstico, luego armando ya la estrategia y después poniendo en acción. E incluso posible, pero en ese orden. Y si es que algo no funcionó, nuevamente recapitulo y hago un poco rijo y vuelvo nuevamente. Análisis, diagnóstico, estrategia. ...algo. Tampoco es que es cuestión de demorarnos un montón. ...la fase de análisis es muy importante que identifiquemos tres cosas claves. La primera sería el análisis del mercado. Y ahora, hoy por hoy, hay muchas herramientas tecnológicas gratuitas que tú tienes a la mano que te van a permitir justamente ver aquellas intenciones opciones de búsqueda. Recuerden que estamos hablando del tema de las páginas amarillas. Ya no hay las páginas amarillas. ¿Dónde está la gente buscando? En Google. Entonces, pues bueno, Google sabe mucho... ...y está pasando muchísimo ahora. Yo, de manera cercana y lejana, he podido ver cómo muchos jóvenes profesionales o profesionales se han dedicado... ...y desafiante. Entonces... ...vamos a poner el caso de una... ...arrancamos con... ...de soporte al cliente. Pues bueno, si yo quisiera... ...servicios y buscar. Esta es la primera fase... ...y saber, pues, si efectivamente esa demanda va a servir... ...y quiero preguntártelo... ...a trabajar de manera digital. Y me... ...y confronto con la idea de que tengo que buscar una imagen... ...los expertos que me asesoren en el tema. Yo he compartido con mucha gente que termina ...después de... 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 ...entas. Entonces, ¿hacia dónde... ...quiero ir con lo que te estoy comentando... ...es... ...el... ...para que no nos convirtamos solamente en gente que... ...tiene dos mil, tres mil, diez mil... ...te quieres que tu negocio crezca... ...sosteniblemente... ...una página... ...con nuestro local, físico, tradicional... ...o mi oficina... ...mi oficina, si soy un... ...que voy a dar consultoría, soy un consultor, mi oficina... ...geniero... ...el... ...no까요... ...las redes sociales son... ...plataformas... ¿En qué red está? Y en base a eso, pues yo estaré presente o no, ¿sí? Ahora, contenido de valor, porque la gente en las redes sociales lo que esté socializando, ya la gente no le gusta, análisis de este, de analizar esas que quieran montar, pues su, que quieran montar algo tecnológico que yo conozco. Entonces, es muy difícil, como les digo, es muy retante, que yo delegue a otras personas para que hagan el contenido, porque ¿quién es la persona que sabe cuál es el know-how del negocio? Es la persona que está lanzando el producto, el servicio, el dueño de la idea, ¿no es cierto? Entonces, esa persona es la llamada a dedicar un poco de tiempo. Ya digo, sé que es complicado porque la gente dice, bueno, yo lo que quiero es vender, pero si vas directamente a vender, la gente no te va a conocer, porque si no, la gente no te va a conocer, para esas personas. ¿cómo lo haces? lleva tiempo mientras más contenido generes va a ser mejor si lo puedes hacer cinco veces a la semana bien, si no dije no Katia, no puedo, puedo hacer uno o dos bueno, pero hazla de manera constante ¿sí? va a depender muchísimo de identifico, bueno ¿cuál es mi fortaleza? ¿se me da bien la tecnología? ¿no se me da bien? si no se te da bien tienes varias opciones o contratar a un especialista que para eso algo también tienes que saber porque siempre que y voy a contratar a una cocinera, bueno o pedir aquí aquí viene bien que tú pidas la asesoría de un asesor para que este asesor te recomiende qué diferentes agencias puedes ocupar, por ejemplo sino que alguien que te diga mira cuando lo vayas a necesitar o pedir esto tienes que solicitar esto, esto, esto y aquello ¿sí? y ahí no te vas a ver perjudicado eso puede ser una forma otra forma puede ser dentro del diagnóstico recursos de conocimiento de dinero de tiempo en base a eso se van planteando también las diferentes acciones que se puede hacer para llevar a cabo una estrategia digital y justamente justamente acá ahora que estamos entrando hablábamos en primera instancia de que como punto de partida y punto neurálgico es importante tener una página web que va a ser como nuestra casa matriz en el negocio digital estamos hablando ¿qué alcance tiene? muchas veces la gente dice ok vamos a analizar mi producto mi servicio voy a pensar en los colores que quiero manejar voy a manejar qué sé yo el tipo de speak que voy a manejar cuando yo hable de mi negocio y producto ¿qué alcance más tiene este diagnóstico? es también realmente un ejemplo un poco a separar un poco para hacer la validación del negocio que tú mencionas es en la fase de análisis que sería el diagnóstico el diagnóstico parte de un FODA o de un DAFO como lo veíamos en la universidad tan simple en que veo la parte interna primero la que yo puedo controlar fortalezas y debilidades ¿cuáles son mis fortalezas? tengo tantos años de experiencia pero eso sería como una fortaleza ¿sí? tengo debilidad pero no manejo la parte digital es mi amenaza ahora no tengo ningún ingreso pero este posiblemente estaría dentro de una fortaleza que tengo algo de dinero me liquidaron con algo y pues con eso puedo pensar muy bien cómo invertir ese dinero puede ser una opción y a la parte externa que ya me salté un poco serían las oportunidades ¿qué oportunidades tengo? pues ahora la oportunidad que todas las personas están digitales entonces yo debo ver que debo estar en la parte digital podría ser una oportunidad esto a cada negocio esas debilidades oportunidades y amenazas voy al CAME que se llama el CAME en cambio me permite bueno corregir este las debilidades no tengo alguien que no soy digital entonces lo primerito comienzo a capacitarme lo mínimo necesario para comenzar a entender ¿sí? ahora hay mucha información este cursos gratuitos contenido gratuito y ahí aprovecho mi querido Mauricio si me lo permite dentro de katiaman.com que mientras en vez de escuchar música escuchen podcast capacítense y por otro lado tengo la academia donde ya hay cursos específicos como por ejemplo cómo crear tu página web que por una que me va a permitir a través de esa fortaleza generar un lo que se llama una un factor una competencia distintiva algo que me va a diferenciar de la competencia y eso tiene que estar muy claro en el mensaje comunicacional que yo transmita de mi marca de mi producto de mi servicio en las redes sociales y obviamente tiene que estar plasmada en mi página web para así la gente vaya entendiendo que yo soy diferente del resto porque yo ya hice mi análisis y de lo que soy fuerte a eso voy entonces no sé si ahí contesté un poco tu quieres apuntar si estás lanzando a través de tus servicios asesorías si es el caso de un profesional pues aquí no hay límite de espacio aquí yo no me puedo enfocar solo a la gente o a empresas de acá de Quito o no solo de Ecuador sino a nivel de Perú de Colombia otros países lo puedo hacer entonces se recuerdan del pensamiento disruptivo que les decía al inicio entonces pensar que de pronto cambiar a un mundo digital me abre las fronteras para que yo pueda pensar esto ahora hablando del mercado internacional yo siento y puede ser un prejuicio nada más mío de que todavía estamos muy empañales acá en Ecuador con todo lo que tiene que ver respecto al negocio digital México Brasil la misma Colombia me parece gigante España y creo que en el Ecuador estamos muy empañales y por qué te hago la pregunta porque yo mismo a veces digo a ver regreso a la televisión o te topas con mucha gente en el mercado o gerentes que tal vez todavía no se han modernizado lo suficiente y no quieren pautar todavía en medios digitales sienten que la televisión sigue siendo el mejor medio para pautar aunque sea costoso ¿cómo ves tú esto en el mercado de mercado? Efectivamente sí ha habido un retraso tecnológico muy marcado o sea sí nos llevan muchos años de delantera las empresas reaccionen ven que por ejemplo hablando de los medios convencionales con todo el respeto que se merece pero a veces pasan ya las mismas cosas las noticias de pronto muy deprimentes hablando solo del COVID en vez de generar espacios para que la gente se pueda capacitar ¿no es cierto? pero es una cultura debemos seguir trabajando sobre ello o sea y yo te diría dándote un consejo que es para nada lo que estás comenzando a hacer marcar un espacio en el mundo digital que de pronto al inicio la gente no lo ve mucho pero ojo la constancia igual si es que nosotros nos adentramos a la historia de la televisión también tuvo sus inicios la gente pronto no veía antes estaba la radio a quienes más nos vamos a enfocar va a ser aquellas personas de millenials o centenials que ya llevan en la piel estar en los medios digitales entonces de pronto falta un poco el tema de las estadísticas que poco a poco estoy y lo mismo estos espacios que son directos que me gustan mucho pero en cambio pierdes pierdes todo lo que pasó solo está en el directo y no se graba entonces hay ciertos mecanismos que tú puedes utilizar para que se grabe este contenido y que se anexe a tu página web por ejemplo que tú digas mira a lo largo de todo este tiempo hemos generado medios o a los empresarios es decir mira tengo miles de visitas de pronto estos son los temas que topo y si mira puedes llegar a pautar y prueba entonces la idea es como tú bien dijiste al inicio probando un test a ver no necesariamente siempre vamos a atinarle a la primera y eso funciona no solo en lo digital sino en lo físico si no hagamos acuerdo cuando estuvimos lanzando algo que a la primera no nos funcionó nos funcionó a la otra entonces el tema de ir perfeccionando sí da vida así que yo diría que la digitalización vino para que das o sea no es que esto es un tema coyuntural sí que ha habido un repunte sumamente grande en el tema digital por el tema del COVID pero no de pronto cada vez más impacto y todos los negocios todas las empresas todos los profesionales que quieran darse a conocer deben tener su espacio y entender cómo funciona el ecosistema digital ¿cuál es en este sentido también me imagino que depende cuando tú haces el análisis del negocio y de cómo llevarlo a la era digital cómo sugieres tú manejar o en base a qué manejan con qué red trabajar voy a trabajar en YouTube voy a trabajar en Instagram voy a trabajar en Twitter tu servicio acá en el Ecuador ¿cuáles son las redes por excelencia las que mejor están funcionando en ese sentido? valiosas preguntas mi querido Mauricio mira recuerdan que habíamos hablado que en la fase de análisis o son madres o son profesionales de pronto son empresas B2C o sea consumidor final o B2B empresas a otras las redes que más tienen impacto son Facebook Instagram ¿no es cierto? Twitter es un poco más para el tema de hasta yo recién me decía bueno aquí como que están solo los muchachos haciendo joda pero ya las empresas comienzan a aparecer ahí porque ahí está la gente entonces también va un tema de cómo yo proyecto mi marca para ver si estoy o no estoy en cierta ahí están las empresas si tú eres un profesional como decíamos al inicio y quieres darte a conocer con tu portafolio de servicios en este detallado te va a ayudar y te va a abrir muchísimas puertas entonces contestando a tu pregunta es Facebook Instagram para B2C y B2B sería LinkedIn estas son las redes que más se ocupan y acá en el pues te va a convenir estar en TikTok ahora que estamos hablando de aquello por ejemplo queda de colocar alguna oportunidad de producto o servicio en esta red social y casi siempre escucho gente muy frustrada con el tema dice mira me llega o estoy anunciando mi producto porque quiero que las empresas me vean y no consigo más allá de dos o tres en LinkedIn no son likes son es parte de tu asesoramiento y parte de la escuela continua que tienes en este sentido es también enseñarle a la gente aunque no sea tu negocio el tema digital pero también enseñarle a utilizar adecuadamente estas redes para que los que es lo que me ha servido una red social a veces la gente piensa que debe manejarlo porque está en una plataforma debe manejarlo diferente pero es lo mismo cuando yo voy a tocar las puertas bueno yo primero debo tener un buen impacto tener una buena presentación si me explico para llegar a una empresa lo mismo de pronto diríamos que funciona en LinkedIn pero aquí en LinkedIn hay tres cosas importantes primero el a cómo está escrito tu la parte de la de la cerca de tu descripción que está abajo de la página pues mucha gente dice yo soy experto 31 años en ni sé qué ni sé cuánto yo soy yo soy pero cuando yo debería pues si soy un profesional debería estar planteado en te ayudo a conseguir tal 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 cosa dependiendo por ejemplo un profesional en comunicaciones te ayudo a mejorar la interconectividad la interconectividad de tu empresa con otras ayudan a la empresa y a quién ayudan y cómo ayudan entonces desde cómo esté escrito ya digo no tienes no tienes impacto la gente no te ve así poner todas las experiencias no solo los cargos por ejemplo hay veces que que la gente y hay que recordar que ahora les digo a la gente está bien de buscar empleo pero si ahora ya no hay pues comienza a crearte tu portafolio de servicios y comienza a ofrecer tus portafolios de servicios a las empresas entonces también también es importante dentro del perfil de y se acabó hice tal cosa para tal empresa no qué destrezas tuviste qué desarrollaste en ese cargo porque eso es importante que las empresas lo vean pedir recomendaciones de tu servicio es importante esto funciona en todas las redes sociales que la gente te recomiende tal servicio que diga si yo valido que esta persona tiene en las redes sociales sería pedir testimonios de los clientes para que diciendo que tus productos o servicios están bien eso por un lado el perfil por otro lado es el contenido nuevamente el contenido y por hoy es el rey del centro de marketing digital yo a través de generar buen contenido pensando en empatizando con las necesidades de mi cliente genero contenido que a la larga va a llegar a yo me puedo comenzar a ser profesional profesional o un experto en el sector porque la mejor ayudando a mis clientes entonces los clientes bueno se sienten hasta agradecidos este tip que empresas a seguir a empresas ver que están posteando entender cuál es el negocio de esa empresa comenzar para generar relaciones sostenidas en LinkedIn es como veamos lo que es como un tema social entonces yo no voy directamente a decir soy yo y véndanme o sea pues cómprenme o yo soy el fulano sino genera un poco de confianza en el mundo digital y la dentro de generar un buen contenido y dentro de comenzar a crear relaciones positivas dentro de las redes súper 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 recomendable manejar LinkedIn pero claro saberla manejar ok otra pregunta ¿cómo evitar terminar siendo esclavos del mundo digital muchas personas también dirán a ver ya tengo mi página web tengo mi facebook tengo instagram tengo todas mis redes sociales funcionando y he puesto a los robots a trabajar para mí y entonces ahora resulta que recibo mensajes cada cinco minutos bueno siempre va a haber un proceso inicialmente se recomienda al menos estamos hablando de aquí de pequeños negocios o de profesionales que quieran tú contestas a los tres días o a la semana pues se enfrío eso y no sirvió de nada tienes que estar ahí si hay un proceso en el cual tú puedes comenzar a automatizar hay muchas herramientas que te permiten por ejemplo automatizar y el contenido muchos más complejos o CRM como por ejemplo HubSpot hablando de uno que te permite automatizar cada vez más cosas entonces ese proceso de automatización si no lo sabes tú hacer también puedes llegar a ser costoso por eso la invitación a que entrarse en el tema digital y evitar caer en este tema de que estoy metido ahí 100% a veces te puede pasar pero es un proceso de que tú digas saber y menos tiempo estar en las redes sociales de tal forma que yo puedo conseguir automatizar ciertas publicaciones o comienzo o quiero comenzar a manejar una automatización de email marketing cada vez que alguien haga un CRM puede ser muchos en el mercado un HubSpot puede ser un Soho puede ser un Street que dentro del propio Gmail tú puedes manejar tu CRM cierta el cliente pueda tener una buena percepción de ti va a ser todo lo contrario otra ya entendí ya entendí lo de la página web ya entendí cómo adecuar mi producto mi servicio y todo lo que y todo lo que quiero lanzar cómo adecúo mi negocio y a qué quiero llegar con o ya hoy por hoy todo debería estar en digital todo lo podemos mostrar a través de la red cómo lo cómo miras tú eso yo te diría que todo lo podemos mostrar todo puede ser digitalizable todo todo o sea ya dependerá de algún caso puntual que de pronto yo diría todo o sea ¿por qué? porque en vez de dar por ejemplo que dabas clases de yoga o clases de danza pues ahora grávate y da cursos online por eso les decía el tema del pensamiento disruptivo porque sobre si la situación no me permite hacer algo dentro de las mismas fortalezas de mi negocio por eso es importante y si te das cuenta que la estrategia hacer este análisis es importante para no lanzarme a la loca decir bueno tengo esta fortaleza tengo mis en mi plataforma este web una academia online donde encapsulo y restrinjo solo aquellas personas que me paguen el curso y hago por niveles ¿sí? entonces te das cuenta si se puede digitalizar yo diría que todo sí hoy por hoy estamos mirando hasta cantantes llevando su música ah te imaginas claro sí sí obras de teatro estudiar en ese en ese en ese sentido si es que todo lo podemos digitalizar también cómo lograr mantener una relación cálida los latinos estamos acostumbrados a la relación cálida vamos a la tienda y saludamos hola hola con mis clientes qué buena pregunta ¿sabes por qué? porque ves es que claro en la página web es como muy fuerte esto en audio en video o sea tú puedes tranquilamente hacer grabarte y tener un buen saludo contando miren acá bienvenidos a mi a mi nuevo canal de youtube aquí les voy a contar a todas este tipo de cosas por eso es importante que el contenido este vuelvo y repito es el rey o sea mientras mejor contenido de es mientras más contenido de es te comienzas a la gente de formatos ya sea texto sea audio audio también poder crear un podcast ahora yo comienzo a asesorar a muchas personas que igual tienen esta igual como tú han tenido su recorrido de pronto lo planteas del podcast de pronto ya lo haces más jovial o el propio video te permite justamente generar el tipo de enfoque que va a tener tu marca en esa definición de marca en ese ADN de marca que tú quieras proyectar va a ser más fácil en cómo lo lanzas por ejemplo para darte un ejemplo puntual en el tema del texto alguien te escribe por la red social y tú dices muy buenas tardes gracias es como muy formal pero si servirte una carita un emoticón algo entonces si hay maneras de mostrar calidad a través de las redes sociales más que más fea pero que a todo el mundo le preocupa qué tan costoso puede hacer llegar a ser este tema de la digitalización de pronto yo estoy pensando en montarme un restaurante y estoy más preocupado de invertir me quiero invertir más y le pongo poco o nada a la inversión digital o a lo mejor quisiera ponerle mucho a la inversión digital y no tengo el presupuesto para hacerlo qué tan costoso puede llegar a ser digitalizar tu negocio mira has topado un tema muy interesante dentro del análisis que yo manejo se manejan dos parámetros uno el dinero y otra cosa el tiempo es una persona que tienes tiempo y no tienes el conocimiento pues bueno puedes hacer el paso de que te comiences a capacitar y te vas a demorar más lo vas a hacer te va a costar muy poco pero cuánto mucho tiempo de pronto seis meses tres meses depende lo puedes hacer sí pero sí tengo recursos entonces de pronto contratas a alguien a un experto que te diga bueno que te asesore y que te crea la página web una página web te puede costar desde cero dólares en Wix hasta 500 mil parte del del diagnóstico ver ayude a montar el tema digital si me explico entonces va a depender muchísimo de estos parámetros como digo tiempo dinero para ver qué hago o hay personas que dicen sabes que tengo tiempo pero es que no me gusta no me gusta el tema de la tecnología como sea bueno explícame lo básico y tú mismo dame así haciendo sí entonces va a depender muchísimo de estos factores genial genial mi querida Katia mira cómo se nos va el tiempo tan rápido cuando uno cuando uno se entretiene a mí me encantan estas el tema digital hoy por hoy no solo un tema de moda es definitivamente un aporte necesario para todos quienes queremos emprender para todos quienes queremos salir a que nos comentes ya específicamente cómo yo te cómo cómo encuentro cómo cómo te contacto dónde te contacto el alcance de tus servicios en qué en qué no más me puede acompañar Katia para yo digitalizar mi negocio así muchísimas gracias mi querido Mauricio ha sido realmente una conversación este muy muy bonita me encantó se nos pasó el tiempo gracias por la oportunidad gracias por estar aquí por preocuparte por abrir estos espacios porque efectivamente de esto se trata de que los emprendedores entiendan no entonces bueno yo siempre estaré a las órdenes para este tipo de espacios de compartir siempre cuenten conmigo cuando sea y dentro de katiaman.com que es mi marca personal katiaman escuchen podcast porque porque tienen contenido de calidad si y o si no por youtube por donde les sea más fácil también estamos haciendo algunas transmisiones por facebook entonces eso hacemos los lunes de lunes a viernes eso el video podcast la segunda es la academia dentro de katiaman.com slash academia clases son video tutoriales donde se te explica paso a paso por ejemplo cómo crear una página web entonces con una suscripción mensual tal como el netflix mientras estás suscrito puedes acceder a todo el contenido ahí están cursos como por ejemplo crear una una campaña en facebook cómo crear una ficha de negocios cómo interpretar dime perdóname que te cortes que lo que me estás diciendo ahorita me parece buenísimo interesantísimo es decir yo no voy a pagar por un curso específico sino que por un valor mensual como si yo me hubiera suscrito a cualquier netflix como tú decías yo puedo tener acceso a toda la información que tú compartes con la gente es decir si me doy el tiempo exacto y estoy suscrito contigo no sé cinco meses voy a tener acceso a todos exactamente ahí dentro de katiaman.com por diez dólares mensuales puedes acabarte todos los cursos ya dependerá cómo te organizes y tú mismo lo puedes hacer ¿sí? entonces rápido ya necesito tengo esto para invertir ayúdame entonces ahí entro yo cómo tiene que salir ya la página web que debe tener que debe tener la página web qué estrategias vamos a aplicar inbox marketing email marketing marketing de afiliados marketing de influencer justamente algunos plugins para y le puedo ayudar más rápido ¿sí? eso por un lado por otro también este cursos que yo doy in house a las empresas o diferentes ponencias que puedo que puedo dar dar para las empresas justamente lo hago y pues eso eso básicamente serían los las unidades de negocio que has tenido la gentileza de preguntarme y en alguna otra cosa que mejor y y seguir hablando de estos temas más que son amplios y seguir conversando una vez más te quiero agradecer por tu tiempo a todos aquellas personas que se han conectado esta noche estén siempre para que todos quienes quieren emprender acá tengan herramientas para hacerlo de manera profesional y estas herramientas son las que nos ayudan a hacerlo la próxima semana vamos a tener una genial justamente contigo hablamos muy brevemente del tema y el próximo pueden estar en el próximo de Gracias por ver el video.